Pascua Judía, la fiesta de la libertad y la liberación por Henry Faradí. Passover es una de las festividades más importantes del calendario judío, y conmemora el éxodo de los hijos de Israel de la esclavitud en Egipto hace más de 3.000 años. Durante ocho días, los judíos devotos celebran esta festividad llena de tradiciones, costumbres, símbolos y significado. El nombre Pascua significa pasar por encima en hebreo, y hace referencia al acontecimiento bíblico en el que Dios perdonó las casas de los hijos de Israel, que fueron marcadas con la sangre del Cordero Pascual. La Pascua se celebra durante ocho días, comenzando el día 15 del mes hebreo de Nisán, normalmente en marzo o abril. Los creyentes judíos se abstienen de comer pan con levadura, el llamado Anz, y en su lugar comen matzá, el pan ácimo. La festividad está marcada por el Seder, una ceremonia que tiene lugar la primera noche de la festividad y que incluye una serie de pasos, canciones, oraciones y bendiciones. El Seder es un momento de celebración, y reflexión en el que los participantes rememoran la historia del éxodo de Egipto, y reflexionan sobre el significado de la libertad y la opresión. La ceremonia cuenta con símbolos como las cuatro copas de vino, la matzá, las hierbas amargas y la zroa, el hueso asado, que conmemoran el sufrimiento de los hijos de Israel en Egipto. Passover es una celebración de libertad, y liberación que recuerda a los judíos de todo el mundo su historia y su herencia. Es una oportunidad para reunirse con la familia, y los amigos para celebrar la libertad, y reflexionar sobre el sentido de la vida. La Pascua es una fiesta de alegría, y celebración que nos recuerda que la libertad es un don precioso que hay que honrar y proteger. En nuestro próximo episodio, seguiremos explorando la fascinante historia de las festividades judías y su significado para el pueblo judío. Hasta entonces, mantente sano y hasta pronto.